... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios, hoy en la jornada que corresponde a este inicio de semana, el lunes 25 de marzo. Nos encontramos en disposición de contarles toda la información acontecida en los últimos días en nuestra localidad, pero antes les adelantamos las noticias más destacadas del día. En una reunión con el nuevo delegado territorial de Educación, Juan Manuel Valle conoce la actual situación de los compromisos adquiridos por el anterior gobierno autonómico con nuestro pueblo. Rafa Ruiz será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Los Palacios y Villafranca para las próximas elecciones municipales. La Escuela de Cante Flamenco La Unión presentó el pasado viernes en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández su primer espectáculo cofrade. Éxito de participación y público en la novena edición del Certamen de Marchas Profesionales La Tarbina. Bien deporte y es victoria este fin de semana para los equipos palacios de fútbol senio del Atlético Maribáñez y de la agrupación deportiva Mosqueo. Pues comenzamos ya a contarles estas y otras noticias que forman parte de la crónica informativa de este lunes 25 de marzo. Tal y como había anunciado días atrás, el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, ha mantenido su primera reunión con el nuevo delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, Joaquín Pérez Blanes. En dicho encuentro, Valle ha podido conocer la situación actual en la que se encuentra cada uno de los compromisos adquiridos por el anterior Gobierno autonómico con nuestro municipio. Tras el cambio de gobierno y de responsables que el proceso electoral del pasado mes de diciembre dejó en la Junta de Andalucía, el alcalde palacio Juan Manuel Valle estaba a la espera de encontrarse con el nuevo delegado territorial de Educación en Sevilla, Joaquín Pérez Blanes. Esta mañana tenía lugar dicha cita, a la que Valle acudía con el delegado municipal de Educación Manuel Carvajal. Dicha reunión era relevante fundamentalmente para conocer en qué momento se encuentran cada uno de los proyectos que en materia educativa dejó comprometidos el anterior Gobierno socialista con los Palacios y Villafranca. Por lo tanto, han sido varios los aspectos tratados. En cuanto a las obras previstas para una necesaria ampliación que requieren dos de los centros de educación secundaria del municipio, como son Joaquín Romero, Murube y Marismas, se trata de un proyecto incluido en la propuesta de presupuesto del Gobierno andaluz, pero cuya aprobación se retrasará ante las convocatorias de elecciones de abril y mayo. Dentro de las demandas que ha hecho la Delegación de Educación de Sevilla, pues va incluida la consignación presupuestaria, la partida económica para la ampliación de aulas en estos dos institutos. A nosotros nos preocupa mucho porque es algo que le venimos advirtiendo, tanto nosotros como el AMPA y las direcciones de los centros a la Junta de Andalucía, que se va a dar un problema de falta de espacio. De hecho, ya estos institutos han tenido que reservar espacios que tenían para usos comunes y los han tenido que destinar a poder dar clases, prescindiendo de esos espacios comunes que tenían y que, por tanto, redundan en un empeoramiento de la calidad educativa. El alcalde Panacigo trasladaba al delegado territorial la urgencia y preocupación ante la falta de espacio que vienen sufriendo estos centros y la necesidad de dar respuesta lo antes posible a sus respectivas comunidades educativas. Otra de las cuestiones que, según Valle, más inquieta al Gobierno municipal es el proyecto de obras para la construcción de unos aseos en la zona de educación infantil del Colegio Pablo Ruiz Picasso. Joaquín Pérez Blanes ha dado explicaciones al respecto justificando que el retraso se ha producido porque la inversión contemplada es superior a la inicialmente prevista. Actualmente se está a la espera del informe jurídico para poder licitar el proyecto. Hoy nos han dado una explicación y se ha comprometido el delegado a tenernos informados en breve. Están a la espera ya de un informe jurídico para poder licitar el proyecto de obras y nos ha explicado que la inversión contemplada es muy superior a la que inicialmente se había previsto. Nos dijeron que sería una inversión de unos 100.000 euros y nos han confirmado que la inversión que tienen contemplada es de 220.000 euros y que por ser un importe más elevado, pues eso está complicando o está ralentizando más los trámites administrativos porque a mayor inversión son otros trámites diferentes y bueno, así se lo vamos a explicar a Dampa y a la dirección del centro que están ya a la espera de un informe jurídico para sacar a licitación las obras de esos aseos del Picasso que son tan necesarios. Otras necesidades educativas dadas a conocer por el alcalde Palacío el delegado territorial se han referido a la aprobación del servicio de comedor para Maribáñez, la falta de personal de apoyo que pueda atender a los más pequeños del colegio Juan Hidalgo y que ha sido manifestada por el AMPA o la instalación de un ascensor en el colegio María Doña. Esto último, según el delegado territorial, no está contemplado en los presupuestos. Y ahí no ha sido claro, han dicho que están viendo muchos centros educativos pero que son muchos los que hacen falta los ascensores, por lo tanto, otra mentira más de la delegada anterior del Gobierno Socialista que nos dijo que sí, que lo iban a incluir y ahora nos dicen que no está contemplado en ese sentido. También nos ha confirmado que el comedor del colegio de Maribáñez pues va adelante, que ha salido ya en marzo, incluido dentro de la planificación de nuevos comedores escolares y ahora somos nosotros como ayuntamiento los que tenemos que adaptar el espacio. Le he mostrado también la preocupación del AMPA del Juan Hidalgo, especialmente por la falta de monitoras para atender a los más pequeños, que ahora pues tienen que ir las madres y cuando llegan en algunas ocasiones pues los niños se han hecho las necesidades encima. Se ha comprometido el delegado a estudiarlo para ver de qué manera se puede reforzar eso con más personal porque es algo que no se puede consentir. En definitiva, según lo manifestado por Juan Manuel Valle, el nuevo delegado territorial de Educación se ha mostrado receptivo. Ha tomado nota de todos los planteamientos expuestos y ha confirmado que la construcción de los aseos para la zona infantil del Colegio Picasso tiene más cerca la licitación del proyecto. También que las cubiertas de Uralita del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente serán retiradas una vez que finalice el presente curso y durante el verano. Y que la ampliación en los institutos Joaquín Romero Murud y Marismas está contemplada, como ya se ha mencionado, en la propuesta de presupuestos a la espera de que estos sean aprobados. El Partido Popular de los Palacios ha anunciado que Rafa Ruiz, actual portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento Palacios, será su candidato a las próximas elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo. Así lo ha hecho público el presidente del Partido Popular en los Palacios, Manolo Vargas, para el que Rafa Ruiz afronta este reto por su preparación, su capacidad de trabajo, su dominio de las competencias de gestión y por su preocupación por mejorar nuestro pueblo. Rafa Ruiz será nuestro candidato para las elecciones municipales de mayo del presente año, 2019. Me toca a mí, como presidente del Partido Popular de los Palacios, acompañado de la secretaria general, mi compañera María José Cangarguelles, y el secretario de Comunicación, mi compañero Manuel Benítez, anunciar que ha sido elegido por unanimidad mi compañero Rafael Ruiz, a propuesta del Comité Electoral y por nuestro Comité Ejecutivo como candidato para las próximas elecciones municipales del año 2019, del presente año. Como todo el mundo sabe y conoce, Rafa Ruiz lleva ya varias décadas como afiliado al Partido Popular, pasando por diferentes órganos directivos del partido y ha sido con responsabilidades bastante diversas. Por ejemplo, ha sido responsable de comunicación, secretario de organización, secretario general y durante tres años presidente local. Además, ha tenido responsabilidades institucionales en diferentes cargos. Rafa Ruiz ha sido, como todo el mundo sabe, concejal durante ocho años en nuestro ayuntamiento, defendiendo en esta última legislatura, con bastante solvencia y gran capacidad de liderazgo, la portavocía del Grupo Municipal Popular en nuestro ayuntamiento. Rafa Ruiz es diplomado en Ciencias de la Educación, profesor de Formación y Educación Vial y gerente de una empresa propia de formación desde hace algunos años. Está casado, natural y residente en los Palacios de Villafranca. Rafa Ruiz afronta el reto de optar a la alcaldía de los Palacios por su preparación, su capacidad de trabajo, su dominio de las competencias de gestión y su preocupación por mejorar nuestro pueblo. A partir de este momento, todo el Partido Popular, conmigo como presidente a la cabeza y hasta el último simpatizante o afiliado, nos ponemos a disposición de Rafa Ruiz para, entre todos, auparlo a la alcaldía de los Palacios. Intentaremos, entre todos, hacer un gran grupo de trabajo y el mejor de los programas posibles que estoy seguro que os encantará. Por lo tanto, vamos a ayudarle entre todos para que el próximo mayo este ayuntamiento, este pueblo, esté gobernado por un nuevo alcalde que es Rafa Ruiz. El pasado viernes, el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández acogió el espectáculo Alson de Alpargata, el primero en materia cofrade, el primer espectáculo cofrade que organiza la Escuela de Cante Flamenco La Unión. En él participaron numerosos artistas del cante, del toque y del baile, así como la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. La artista palaciega Isabel Amador presentó su primer espectáculo cofrade, bajo el título Alson de Alpargatas, que se puso en escena en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández el pasado viernes, día 22. La representación se abrió con la narración de Juan Antonio Jiménez, que dio paso a continuación a la banda infantil de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, la cual interpretó varias marchas profesionales. Sobre las tablas del Teatro Municipal fueron apareciendo los alumnos del centro, que vestidos de traje, de chaqueta y de mantilla, interpretaron rumbas y villanas de temática cofrade. Además, estuvieron acompañados de Elisabeth Calancha y María José Soriano Alcante, así como José Antonio Martín, José Manuel Elías y Juan José Arriaza al toque, Javier Salguero al piano y Marta Flores Melche Quinta y alumnas al baile. Cabe destacar la actuación de Marta Tirado, Eva Porras o de la propia profesora de la escuela, Isabel Amador, que representaron una saeta emulando cantar desde el barcón de una casa. El espectáculo también contó con la narración de María José Soriano y la actuación de la banda de corneta y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Para finalizar, se entregaron unos diplomas conmemorativos a todos los participantes, los cuales fueron entregados por la propia profesora de la escuela de cante flamenco La Unión, Isabel Amador, así como la primera teniente de alcalde, Carmen María Molina, y la concejala de Izquierda y Progreso Izquierda Unida, María Teresa Crespo. Gran jornada cofradela que se vivió el sábado en los palacios y Villafranca con motivo del noveno certamen de marchas profesionales La Tárbina, una cita anual organizada por la hermandad de la Vera Cruz en colaboración con el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Además de escuchar buena música cofrade, los asistentes pudieron degustar las clásicas tarbinas de bacalao y los dulces de cuaresma. Unos 600 músicos de nueve bandas de tres estilos musicales diferentes, tanto locales como foráneas, participaron el pasado sábado en la novena edición del certamen de marchas profesionales La Tárbina, una cita ya tradicional de cuaresma organizada por la hermandad de la Vera Cruz en colaboración con la delegación de festejos del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca. Desde la una y media del mediodía empezaron a sonar los sones cofrades de las formaciones musicales participantes en esta edición. De los Palacios y Villafranca estuvieron presentes la banda infantil del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, la banda municipal de música Fernando Guerrero y su banda juvenil, la agrupación musical Santa María la Blanca y la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Vera Cruz que cerró el certamen. Las otras cuatro formaciones musicales que han formado parte del cartel han sido la banda de música San Salvador de las Cabezas de San Juan que volverá a sonar este Jueves Santo tras María Santísima de los Remedios, la agrupación musical María Inmaculada de Castilleja de la Cuesta, la banda de cornetas y tambores Pasión y Esperanza de Utrera y la banda de cornetas y tambores Entre Azares de Dos Hermanas. Todas ellas interpretaron una media de cinco marchas profesionales. El certamen finalizó sobre las nueve y media de la noche en un ambiente muy agradable y distendido que consiguió congregar a multitud de personas tanto del municipio como de otras localidades. También asistieron representantes de otras hermandades palaciegas y varios miembros de la Corporación Municipal con el alcalde Juan Manuel Valle a la cabeza. Como viene siendo tradicional, la hermandad de la Vera Cruz montó una barra donde los asistentes pudieron degustar las clásicas tarbinas de bacalao totalmente gratuitas así como otras tapas y los típicos dulces cuaresmales a precios populares. La tertulia flamenca El Pozo de las Penas acogió el viernes otro espectáculo flamenco. En esta ocasión el protagonismo lo tuvo el baile. Los allí presentes pudieron disfrutar con el recital de baile ofrecido por Francisco Hidalgo que estuvo acompañado de Isma Rivero Alcante Jesús Rodríguez a la guitarra y Roberto Jaén a las palmas. La tertulia flamenca El Pozo de las Penas sumó una nueva actuación a su larga lista de espectáculos que viene ofreciendo durante el año. En esta ocasión los allí presentes pudieron disfrutar de un recital de baile flamenco de Francisco Hidalgo. El bailador de argodonales Cádiz se formó en Sevilla con grandes maestros del baile. Desde los 17 años se dedica profesionalmente a este mundo trabajando en numerosos tablaos prestigiosos y mostrando su arte por diferentes festivales de España y el extranjero. Francisco Hidalgo llegó a la peña de los Palacios Villafranca ofreciendo una gran representación de baile donde destacó su elegancia y delicadeza en el movimiento. El bailador estuvo acompañado por Isma Rivero Alcante Jesús Rodríguez a la guitarra y Roberto Jaén a las palmas. De esta manera los palaciegos vivieron una noche de viernes única en donde el baile y el flamenco se unieron de manera excepcional y dejó un nuevo espectáculo para el recuerdo en el Pozo de las Penas. La empresa de nuestra localidad Tierra Palaciega viajó la pasada semana hasta Newport, Gales para asistir a un nuevo encuentro del Congreso Atlantifood Sport, programa que fomenta la exportación de productos hacia otros países europeos. José Manuel Pérez Plata y su producto gourmet Tierra Palaciega se trasladaron la semana pasada hasta Newport, Gales para asistir al quinto encuentro europeo del programa Atlantifood Sport en el que participa la Cámara de Comercio de Sevilla. Se trata de un proyecto de cooperación territorial europea que tiene el objetivo de mejorar las oportunidades de desarrollo y expansión internacional de pymes de España, Francia, Portugal, Inglaterra, Gales e Irlanda. En el Congreso Tierra Palaciega pudo asistir a las diferentes conferencias y reuniones concedidas por los personajes invitados en los que se encontraban ministros del gobierno de Gales, reconocidos cocineros así como gerentes de grandes cadenas de supermercados del país británico. A su vez pudo acudir a reuniones con diferentes empresas del sector con la intención de hacer negocios para vender su producto en el Reino Unido. Tierra Palaciega nació hace dos años y exporta su producto a países como México. Comenzó con su producto estrella el tomate frito y ahora también produce mermelada de tomate y de tomate verde. De esta manera José Manuel Pérez con su producto lleva el tomate de nuestro pueblo y en nombre de los palacios Villafranca fuera de nuestras fronteras. Retomamos ya la edición informativa lo hacemos con la actualidad deportiva local los equipos seniors del Atlético Maribáñez así como de la agrupación deportiva Mosqueo consiguieron llevarse los tres puntos este fin de semana en los partidos que disputaron contra la agrupación deportiva San José y el Espartinas jugados ambos en casa. Los equipos de fútbol senior del Atlético Maribáñez y del Mosqueo disputaron el pasado fin de semana los partidos correspondientes a sus jornadas llevándose ambos la victoria. El Atlético Maribáñez lo hacía el sábado frente al AD San José partido disputado en el campo Rafael Ortega de la Pedanía Palaciega. El equipo local comenzaba la primera parte adelantándose en el marcador en el minuto 19 con un gol de Fernando Guisado. El segundo tanto del Maribáñez llegaba en el minuto 57 de la mano de Jesús Caballero. Ya casi en el final del partido y sin ningún gol por parte del equipo contrario el jugador del equipo Palaciega Alejandro Campos marcaba el tercer y último gol de la tarde finalizando así el partido dándole la victoria a su equipo. El Maribáñez se encuentra en la quinta posición de la clasificación. Por otro lado el Mosqueo ganaba también esta jornada disputada en casa contra el Espartinas con un marcador que quedó 1-0 para el equipo local. El tanto fue obra del jugador Palaciego Francisco Manuel Morato en el minuto 17 de la primera parte. El Mosqueo tuvo más claras oportunidades de gol durante el partido pero ninguna se hizo efectiva. En cuanto al Espartinas también tuvo ocasión de gol en la segunda parte pero el portero local fue superior en la jugada. Fuimos superiores pero el resultado pudo haber sido mejor declaraba el entrenador de los aurinegros José Manuel Galán. Esta sería la séptima jornada sin perder del Mosqueo que se encuentra quinto en la clasificación. Y ayer domingo se celebró en nuestra localidad el segundo torneo de rugby organizado por el club rugby Los Palacios en donde también participaron estuvieron presentes los clubes de Utrera, Coria y Carmona. El club de rugby Los Palacios organizó este domingo su segundo torneo de rugby celebrado en el Estadio Municipal San Sebastián. Se trató de un torneo disputado por jugadores menores de 20 años de los diferentes clubes invitados que en esta ocasión fueron el club de rugby Utrera, el club de rugby Coria Samuráis y el club de rugby Carmo de Carmona. Durante el torneo los diferentes equipos pudieron enfrentarse entre ellos en diferentes partidos. También disputaron un juego a dos en el que el club Palacios formaba equipo con el club de Utrera enfrentándose así al de Coria y Carmona. Este torneo sirve para fomentar el rugby como deporte alternativo que cada vez tiene más adeptos declaraba el entrenador del club Palacios Manuel Gómez. En este torneo todos los equipos fueron ganadores por la participación y por la deportividad demostrada. Después del juego en la sede del club de rugby que se encuentra en el estadio municipal Marisma los chicos y chicas disfrutaron de un día de convivencia entre ellos con una comida organizada por el club Palacios. Hasta aquí la información deportiva local ya momento para la previsión del tiempo. Mañana martes habrá intervalos nubosos con predominio de las nubes medias y altas abriéndose claros a últimas horas. Temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Las mínimas serán de 13 grados y las máximas de 28 en los Palacios y Villafranca. Vientos de componente este. Esto ha sido todo por hoy en cuanto a la información local en televisión en los Palacios. Ya saben que mañana más y nuevas noticias a partir de las nueve y media de la noche. Que pasen muy buenas noches y hasta mañana.